Los videojuegos y la animación digital son parte de una industria global de más de 264 billones de dólares y en constante crecimiento. Sé parte de la Escuela de Animación Digital de Universidad Veritas, una escuela pionera en la región y aprende a conceptualizar, diseñar y producir tus videojuegos. Viví la experiencia de crear personajes y mundos, de contar historias, experimentar la ilustración digital y las artes visuales junto a docentes especializados y premiados a nivel mundial. Estudiá en Veritas. Inicio de lecciones 7 de septiembre.